Decenas de camiones son extraídos diariamente del río Mahomita, bajo la impotencia de algunos moradores y la indiferencia de otros. Se trata del segundo afluente más importante que suple la presa de Aguacate, la cual se encuentra en estado crítico por la sequía que afecta al país. En todos estos días el principal problema que tiene la ciudad de Santo Domingo es el agua. El agua que va por ese río que ellos están destruyendo es lo que lleva el agua a Santo Domingo. Ya de aquí para abajo, de aquí del cacao para abajo, ya el agua está sumergida por ese daño que le han estado haciendo. La extracción de materiales que lo que impacta es que el agua se sumerja y entonces no va a haber agua. O sea, en el amazamenamiento de agua que hay no vamos a tener agua. El río es considerado además el principal atractivo para quienes visitan los cacaos, un municipio de 9.000 habitantes enclavado en las montañas de la cordillera central. Estos ríos se adjunta con el río Nizao que va a la presa y sin embargo entonces si la presa desaparece, ¿qué sería de la capital? Porque esta presa da energía y da agua a la capital. Aquí viene gente de todas partes y es detrás de esta agua y a la vez que desaparezca, pues aquí no vamos a tener a nadie. Y por ende ni los mismos municipios vamos a poder sobrevivir aquí porque la primera fuente de vida es este río. Una trituradora de piedras fue instalada a la orilla de la fuente, cuya procedencia se negó a revelar uno de los camioneros, quien sin embargo enfatizó en que la misma cuenta con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente. No sé la compañía, nosotros somos alquilados aquí, pero sí tenemos permisos de medio ambiente. Y a nosotros no nos sorprende que tenga permiso de medio ambiente porque nosotros fuimos una comisión a medio ambiente y el viceministro Alancón que está encargado de eso nos dijo que a Río le hacía bien que le saquen la arena y que le saquen la piedra. Entonces no me sorprende que a lo mejor él haya dado el permiso. Trascendió que la extracción de materiales son hechas por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, pero la versión no pudo ser confirmada. Es por ello que piden la intervención del presidente Danilo Medina para evitar que el problema se magnifique. Tania Nibar, Informativos de Leandillas.